Un gusto, bueno, en principio agradecer el recibimiento a esta localidad tan querida, vecina. La verdad que es una de las localidades que tiene características más particulares de la región. Para nosotros los platenses venir a Magdalena realmente es un gusto, un placer. Ustedes saben bien que tenemos muchas cosas en común, amigos. Bueno, hoy está acá Marcelo Cepesani, que también es un amigo que hemos seguido por La Plata, por la ciudad. Y estar hoy acá en el pueblo de Ucés para nosotros es un gusto. Y venimos a compartir políticas comunes porque tenemos una realidad común en muchos aspectos. Ustedes saben que así como Magdalena tiene un espacio rural muy importante, el partido de La Plata tiene el 70%, casi el 70% del partido que es productivo, flores, luces, hortícolos también. Y tenemos políticas y realidades comunes que tenemos que desarrollar en conjunto, como también tenemos que desarrollar en conjunto cuestiones urbanas, turísticas, productivas. Así que por ese tema nos juntamos hoy desde una perspectiva particular, que es la del Partido Judicialista y de Frente para la Victoria, que es la política, o por lo menos la realidad desde el punto de vista que vemos nosotros. Y gustó estar en este lugar para volver a insistir. Creo que le podemos ofrecer, tanto a los vecinos de La Plata como de Magdalena, como de Branson, en Punta Indio, de todos los distritos que integran la región, políticas comunes de nuestros vecinos que lo hagan vivir un poco mejor. Bueno, señor, seguramente que en estos foros no debe escapar en análisis de la realidad nacional y provincial, ¿no? Por supuesto, nosotros queremos un enfoque, una mirada, que desde la región queremos aportar a la provincia y a la nación una cantidad de políticas y de problemáticas comunes que nos deben unir. Hoy la provincia de Buenos Aires tiene en su mano un tema central para la región, que es el tema del puerto de La Plata, que está atravesando una situación muy crítica, y que esperamos, y que de esta región, nosotros, de este espacio político, pedimos que se tomen cartas en el asunto, porque hubo inversiones muy importantes, para que de una vez y para siempre el puerto de La Plata se pueda desarrollar. Ustedes saben que todos los pueblos que nos reunimos alrededor de la capital de la provincia de Buenos Aires se fundó con un sueño original, que era un puerto alternativo al de la capital, y que los productos de nuestra provincia salgan por este puerto. Y ese es un poco el proyecto que se trató de implementar en la gestión anterior, y esperamos que vuelva a cobrar vigencia, porque hoy, bueno, la nueva gestión no lo ha entendido así, o no vinieron preparados para trabajar en ese tipo de afectos. Así que cada uno de los temas que nosotros tenemos tiene un correo alto con la provincia y con la nación. Vemos con preocupación el problema del empleo en nuestra región. En la ciudad de La Plata, en esos cinco meses, hay 20.000 familias que están sufriendo problemas graves de empleo, de desfiles, suspensiones o de, bueno, políticas restrictivas hacia lo laboral, de empleo blanco, otro tanto de desempleo informal, con lo cual eso impacta en toda la región, no solamente en la ciudad de La Plata, sino también acá en Magdalena, como en el resto de los distritos. Y esto es consecuencia de una política económica que evidentemente toma más en cuenta a los empresarios, a los banqueros, a los agroexportadores, que a la población en general. Todas las medidas que se vinieron tomando hasta acá son para los sectores más pudientes, más ricos, tanto en la nación como en la provincia, como en los municipios. Y dejan de lado a los sectores que más necesitan. Y también a aquellos medios que tenían un mejor pasada, por lo menos en las gestiones anteriores. Así que también esos temas se vienen trabajando, por supuesto, aquí en el ámbito del foro. Con la charla que tiene con los dirigentes, en este caso el presidente del PJ local, ¿cuáles son las temáticas comunes y cuáles son los problemas que ellos ven y que le transmiten? Bueno, el principal tema que nosotros tenemos es el que yo estaba comentando recién, que es el productivo y el empleo. A nivel político, cuando hablan de estrategia, nos queramos reagrupar, queremos retornar a una fuerza que se perdió. Sí, a nivel político nosotros queremos estar cerca de los que sufren en este momento. Y nosotros, cuando hablamos de política, hablamos de política como política partidaria de estar al lado de la gente. Y para eso nosotros vamos a convocar a los sectores que más están sufriendo esas consecuencias del plan económico, y que afectan a nuestra región particularmente. Entonces, tanto con Marcelo, como con Gastonarias, como con el Intendente de Senado, Mario Seco, como con Juan y Mijarelli, como con cada uno de los compañeros y los representantes, dirigentes y militantes de cada uno de los espacios en los distritos, buscamos que nuestra fuerza política represente a estos sectores que atendimos mientras hacéramos gestión y que hoy se sienten postergados para que podamos llevar una alternativa política a la ciudadanía. La alternativa política es el Partido Judicialista, en su frente para la victoria, a los desatinados groseros que está cometiendo hoy esta política para los ricos que cabezan Macri, Vidal y Garrón en mi ciudad. Gracias.